Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues como cada miércoles tenemos información valiosa, importante que puede cambiar tu vida. Y el día de hoy no es la excepción. Hoy tenemos invitados muy, muy especiales, dos seres humanos extraordinarios que se han dedicado a cambiar, a influenciar positivamente la vida de miles de personas. Ellos tienen redes en varios países, en Estados Unidos, en México, en Canadá, en Guatemala. Están iniciando también en Guatemala y son maestros que pueden ayudarnos a comprender de mejor manera este maravilloso mundo del Mercadeo en Red. El Mercadeo en Red es una oportunidad de transformar nuestras vidas de forma integral, no solamente en la salud o en la economía. Hay desarrollo personal, hay crecimiento. Yo veo cómo las personas cambian su forma de ser, sus creencias acerca de muchas cosas que a veces nos tienen atorados. Y estas personas que el día de hoy van a estar con nosotros son personas que vienen, se puede decir, desde abajo. Uno de ellos, bueno, los dos han sido maestros en alguna vez en su vida, uno de primaria, otro de universidad. Pero hoy ella es platino principal, consultor del año internacional, premio Doctor Gustavo Bounos. Y él es un médico muy prestigiado, un ginecobstetra, que hizo su carrera en Chicago. Y me da muchísimo gusto el día de hoy tener con ustedes en este programa a la señora Rosofelia García Pelayo y al Doctor Eduardo Chorco. Vamos a continuación a verlos. Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un abrazo, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un programa sensacional. Tenemos invitado a la señora Rosofelia García Pelayo, platino principal, consultor del año internacional, premio Doctor Gustavo Bounos. Una persona muy especial para muchos de nosotros. Para mí la admiro, la respeto, la quiero muchísimo. Es una persona que ha edificado mi vida y la de miles de personas. Y bueno, yo quiero que conozcan un poquito quién era antes de Inmunotech, cómo llega a Inmunotech y lo que ella les quiera decir. Hola, ¿qué tal? Gracias. Gracias. Pues una mujer mexicana jalisciense, nacida en un pueblito pequeño de la Costa Sur, Villa Purificación, Jalisco, donde ahí estudié mi primaria, secundaria. Fui maestra de primaria, de secundaria y participé un poco en la vida sindical y también en la vida política de mi municipio, siendo presidente municipal. Posteriormente empieza una nueva etapa donde incursioné en el mundo de las ventas. Fui vendedora de abarrotes, me ascendieron a gerente de ventas y cierra ahí un ciclo de mi vida para iniciarme en las redes de mercadeo. Bueno, llega Inmunotech a mostrarme lo que verdaderamente son las redes de mercadeo. Una empresa canadiense, sólida, con un producto único, con un plan de compensación espectacular y bueno, con un patrocinador que me cobijó, el doctor Ricardo García Pelayo. Y líderes como Ignacio, Carmen, Benjamín, que empiezan a llegar a mi organización y que a través de esos tres, cuatro que primero dijeron sí, pues hoy más de cien mil consultores forman parte de mi organización. ¡Guau! Pero hay una cosa que estoy seguro que todos quisieran saber es ¿por qué llegaste a Inmunotech? ¿Cómo llegaste a Inmunotech? Bueno, pues llegué porque estaba hundida en un hoyo financiero, económicamente devastada, había estado a punto de perder mi casa, había perdido un departamento, mi auto, endeudada con tarjetas de crédito y bueno, no veía la salida. Pero llega el doctor Ricardo García Pelayo, me habla del sueño del doctor Gustavo Bonus, me presenta lo que es el inmunocal, sus respaldos científicos, pero sobre todo yo vi en él la disposición a caminar junto conmigo para salir de ese bache económico. Y se dio rápidamente porque en la primera reunión que me apoyó para hacer, me convertí en plata en un día y ya eran los últimos días del mes y en el primer mes completo, en mi mes uno, consigo el rango de oro. En mi segundo mes completo llevo como diamante con mi primer diamante. ¿Cuánto gana una persona el rango de plata? Mi cheque de plata fue de $6,200 pesos. Que muy bueno, ¿no? Porque ya no te costó tu negocio, o sea, ya prácticamente se pagó tu negocio con ese cheque. Recuperé la inversión, pero tenía además el inmunocal y en mi primer mes completo mi cheque fue de casi $30,000 pesos. Como oro. Como oro en mi primer mes. Y bueno, pues ya como diamante, antes de recibir el bono de ascenso, mi cheque fue de $72,000 pesos. Ah, increíble. La verdad es que esas fueron las cosas, nosotros los veíamos ustedes logrando el rango de oro, de diamante con esos cheques. Nos hicieron soñar, la verdad. Yo cuando supe que el doctor Ricardo de Arrozofelia, comenzaron a llegar, Telma Rodríguez, comenzaron a llegar al rango de diamante con cheques de $60,000, $90,000 pesos. Realmente nos hicieron soñar y hoy hemos tocado el rango de diamante en más de 500 personas porque tú y yo algún día fuimos diamantes, igual que todos los patinos. Así es. Es increíble, de verdad. Es para que cualquier persona que tome contacto con Inmunotech lo crea y sepa que con su preparación que él tenga, con su experiencia, con su ser particular, así como las huellas dactilares, con su esencia, va a llegar mínimo a diamantes. Hoy tenemos ya más de 500 diamantes, hemos llegado a ese rango, más de 100 al diamante ejecutivo y somos 30 platinos hoy, hispanos la mayoría, creo. Y yo quisiera que habláramos el día de hoy porque lo que pretendo es que a la gente le sirva esta información. ¿Qué es lo que debemos hacer y qué cosas también pueden obstaculizar nuestro crecimiento? Si te parece, los próximos minutos quisiera que le dijeramos a la gente qué funciona, qué tienes que hacer. Tú hablas mucho de conexión, por ejemplo, y otras cosas y me encantaría que la gente lo supiera. ¿Y qué cosas también pueden obstaculizar el crecimiento? Porque eso le puede servir a las personas que nos están escuchando. Sí, para mí lo primero que siempre se dice es tener un sueño poderoso, algo que te mueva, que te haga salir de la zona de confort o de la zona de desesperación en la que tal vez estés por deudas. Lo siguiente es saber que tienes que ser enseñable, que no importa, si no sabes cómo hacerlo, porque no sabes, tienes que decirle a quien te invitó a pegarte al sistema, ver videos, estar siempre dispuesto a aprender, a saber el cómo, porque tú quieres hacerlo. Pero también si te sientes un experto en redes, debes de ser humilde y de saber que este proyecto es algo diferente y que tienes que aprender a hacerlo como lo hemos hecho los que traemos el resultado. Sí, por ejemplo, yo vi a una Isabel que sí sabía mucho, pero agarró cosas que necesitaba de Inmunotech, algunas cosas que sabía, complementó su experiencia en redes con lo que ha aprendido aquí, y obviamente pues hoy ha tenido un gran resultado. Lo que tú dices es ser enseñable, eso es bien importante, seguir un sistema. ¿Qué quiere decir seguir un sistema? Seguir un sistema es, yo un día le dije a una persona muy experta en redes y en sistemas, es que yo no tengo ningún sistema. Dice Rosofelia, tú seguiste el sistema del doctor Ricardo García Pelayo. Siempre estás en las reuniones de oportunidad, siempre estás compartiendo, siempre vas a los eventos, siempre los promueves, haces que la gente se conecte a las llamadas en conferencia del doctor Ricardo, a las llamadas de mujeres que asistan a los seminarios. O sea, siempre estar escuchando audios, leyendo libros, siempre, siempre estás llenando tu mente de cosas positivas y sobre todo nunca, nunca abandonar. Yo estoy muy contenta porque Mónica Hoffman, una ya casi platino de Utah, cuando presenta a su diamante del mes de marzo, dice, Te agradezco infinitamente, Isabel, porque fuiste la primera persona que creyó en mí. Y ella dice, Isabel, me tardé mucho en llegar a diamante, pero valió la pena porque he aprendido, he conocido lo que nunca. Y ella, como diamante, hoy está lista para irse a Guatemala. Guau, pero además también sabes que has hecho una cosa que yo he visto que has hecho bastante, es ser un mentor para todo mundo. O sea, creo que debemos dejarnos enseñar como tú has sido enseñable, porque me consta que has tomado aprendizaje de Mario Huerta, Javier Rayas, doctor Ricardo. De todo mundo estás abierto a aprender, pero además siempre también has sido un mentor para toda tu organización, mandando mensajes poderosos, empoderando a la gente, haciéndole creer que tiene valía, que puede lograrlo. Y eso es parte del sistema también, ¿no? Sí, yo lo he dicho mucho, la conexión y desarrollar tu liderazgo, porque ya sea en grupos de WhatsApp, se tiene que notar tu liderazgo. Tú vas a la cabeza de personas que todavía no aprenden lo que tú, que no están viviendo lo que tú. Entonces, esa conexión para mí va en mucho sentido. Yo digo a lo alto para saber que vamos guiados por una fuerza espiritual muy grande, que cada día te renueva, conectado con tu línea de auspicio, conectado con otros líderes que no son de tu organización, pero que son tus mentores, conectados con las líneas hermanas, conectados con tus principales líderes, conectado con esa persona que acaba de llegar y que necesita tu inspiración. Entonces, siempre ser maestro y alumno, porque dicen, nadie sabe tanto como para no aprender, ni nadie sabe tan poco como para no enseñar. Entonces, cuando estás dispuesto a esa dualidad de aprender y de enseñar, creo que siempre tienes todo para seguir adelante. ¡Guau! Pues hay mucho que aprender, seguiremos insistiendo en que sigas conectado con el liderazgo. Siempre tienes algo que aprender de las personas que ya llegaron a donde tú quieres llegar. Yo, por ejemplo, una de las cosas que puedo ver en Rosofelia, en Ricardo, y que les he aprendido muchísimo, hace mucho tiempo dejé de tener una mentalidad de empleado. Las personas que son mi línea de auspicio no las trato como si fueran mis patrones, que me anden resolviendo todo. Soy un inversionista porque ellos me enseñaron a invertir en mi negocio, no solo invertir en el paquete de inicio, sino en tomar un autobús para ir a dar una charla, comprar herramientas, papelería, trípticos, cooperar con los salones, o sea, comportarme como un inversionista y no como un empleado. Yo cuando vi eso de ellos dije, yo quiero ser libre, y si quiero ser libre, tengo que ser empresario. Y gracias por esa enseñanza, pero también quisiera saber, no quisiéramos tener que hablar de esto, pero ¿qué cosas obstaculizan el crecimiento de una persona? Pues yo creo que una de ellas es la dependencia. Querer moverte si tu patrocinador te mueve, o querer ir a hacer una presentación si va tu patrocinador, y respaldando todo lo que tú dices, creo que a mí fue lo que me funcionó. Yo no esperé que el doctor Ricardo García Pelayo me acompañara a hacer una presentación, estuviera conmigo para hacer una llamada, porque si yo lo hubiera hecho así, mi negocio hubiera caminado en la medida del tiempo que el doctor Ricardo pudiera disponer para mí. Bastó ir a esa primera reunión en la que él habló con tanta pasión del inmunocal, que habló de lo que era la empresa Inmunotech, que dijo todo lo que teníamos, esta mina de oro, para yo llenarme de toda esa fuerza y no parar de hablar, y no parar, digo, hasta el día de hoy, porque eso me sale de manera natural, y creo que es uno de mis grandes tesoros, siempre estar compartiendo, buscando sangre nueva, sabiendo que hay muchas rosofelias en frente de mí, que están viviendo lo que yo vivía hace ocho años, y que tienen todo para vivir lo que hoy yo estoy viviendo. Y déjame decirte que yo he visto que mucha gente se descalifica para este negocio, porque dicen, no, pues es que si yo fuera como rosofelia, o estuviera casada con un doctor, o ese tipo de cosas, todo el mundo, las personas que pones excusas, están matando su potencial, están delegando su poder, están cediendo su poder, y yo lo que he visto que tú te has dedicado a empoderar a todo el mundo, porque sabes que el ser humano es capaz de cambiar la situación en la que está. Sí, pues creo que la mentalidad positiva, esa actitud de que en lugar de ver el árbol quemado, ver el bosque, y yo siempre muevo a la gente a que en lugar de que se queje, esté agradeciendo, y vea todo lo que tenemos, porque hace un momento una persona me manda un mensaje, quejándose y le digo, la misma empresa de la que tú hoy te estás quejando, está generando nuevos diamantes, nuevos diamantes ejecutivos, estamos abriendo Guatemala, el día de ayer yo hice una reunión, una llamada en conferencia, para decir, hagamos nuestro Guatemala en Las Vegas, hagamos nuestro Guatemala en Zacatecas, porque eso es posible, basta con lo que tú crees, lo vas a crear. Sí, me encanta eso, porque, y lo he aprendido de ti, que realmente en tu entorno hay muchas cosas que cambiar, hay mucha gente que ayudar, hay gente que necesita tomar nuestros productos de Inmunotech, hay gente que necesita ganar 10, 20 mil pesos extras, que le salvarían muchísimo su vida, pero también quisiera que nos compartieras una parte que a mí me encanta, porque nos ha encantado ver hoy, que estás logrando todos los sueños que tal vez tuviste, y muchos más que tal vez nunca tuviste, pero uno de ellos muy especial, tiene que ver con el lado sentimental, que me encantaría que nos platicaras, y que para eso también quisiera que invitaras a una persona que sé que es muy especial para ti. Muchas gracias. Sí, pues yo creo que hay muchas mujeres, madres solteras, viudas, divorciadas, que tal vez estén tan enfrascadas, como yo estuve por muchos años, en la parte de cómo voy a generar prosperidad, cómo voy a resolver los problemas económicos, que te haces como que el corazón lo cubres, de una fuerza que dices, no necesito del hombre, ya lo viví, no puedo ya darme ese lujo, pero creo que cuando vives la vida en plenitud, resuelves tus problemas económicos, se empieza a despejar tu futuro, y entonces estás, eres tierra fértil, para que seas sensible, a ver la llegada del amor, como fue lo que ocurrió para mí, y en la mejor etapa de mi vida, pues llega el doctor Eduardo Sholko, ya tan conocido por muchos, y sí, lo quiero invitar. ¿Y nuevo diamante ejecutivo? Nuevo diamante ejecutivo de Inmunotech, que en el mes de marzo, dos médicos, aplaudimos, aplaudimos, de verdad, a quien nunca creyó estar en un proyecto de redes, porque ni los conocía, bueno, pues él llega, pero llega a enamorarse del proyecto, de las personas, del Inmunocal, y hoy creo que habla más de Inmunocal, y de Inmunotech que ni yo, así que pues, doctor Eduardo Sholko, felices de, de tus logros, de lo que has venido a aportar Inmunotech, y yo compro tus palabras, y digo, Inmunotech, en Estados Unidos, va a ser lo que México multiplicado por tres, y me encantaría que les digas por qué. Bueno, muchas gracias primero por dejarme estar acá, yo, hasta septiembre del 2016, en mi vida, pensé que iba a estar en una red de mercadeo, toda la vida me he dedicado a la educación, soy maestro originalmente, y después estudié medicina en Buenos Aires, hice la, la especialidad de ginecología obstetricia, me mudé a Estados Unidos, ya teniendo 40 años, y teniendo tres hijos, y así hice mi vida básicamente, enseñando medicina, lo que nosotros llamamos, todo lo que sea medicina de familia, hice una segunda residencia, de medicina de familia, y me dediqué a educar. Cuando conocí al Inmunocal, pensé como muchos de ustedes van a pensar, que no es un producto real, hacía 24 años que venía leyendo prácticamente, semanalmente, revistas de medicina, especialmente la medicina, la revista original de los médicos de medicina, en Estados Unidos, y en general también la, la revista de medicina de pediatría, porque llegué a director de la División Materno Infantil, del hospital de Cook County en Chicago. Lamentablemente nunca conocí este producto, y si tengo que, si tengo que decir algo, me siento un poco culpable, por la cantidad de gente que pasó por mis manos, desde chiquitos, con autismo, hasta adultos con Alzheimer, o demencia, me siento un poco culpable, por no haberlo conocido, por no, por no haberse lo dado, a todos esos chicos que podrían haber empezado antes, a mejorar su desafío de salud, si bien no a curar, sí a mejorar. Ese es un, pienso yo que, es una falla, que descubrió México, y que creo que ahora sí, la vamos a llevar a todo Estados Unidos, que justamente hace poquito, había recibido recién mi, mi noticia de que, de que era diamante ejecutivo, y me invitaron a hablar a un centro en Chicago, que se encarga de chicos que tienen dificultades, como la parálisis cerebral, cerebral, y otras enfermedades debilitantes neurodegenerativas. Pues yo también, me voy a retirar, porque creo que es momento en que nuestro anfitrión, venga, yo sé que él va a tener muchas preguntas, que, que el, el público quisiera hacer, así que me retiro. Puedes quedarte ahí, mejor, porque sabes que, también quiero que hablamos, después de hablamos de esta parte, nos compartan todos los planes que tienen, que sé que son muchísimos, de viaje, de apertura de países, y yo desde aquí les puedo preguntar, si me permiten, pero sí quisiera que, que saliera el, como dicen el, el, el artista principal de esta película, que es el inmunocal, y que nos pudieras seguir compartiendo, doctor, que has descubierto con los productos de inmunotech, cuánto han ayudado en tu experiencia médica, a tus pacientes. Muchos de los productos de inmunotech, digamos así, usaba productos de calcio, productos de sopa, admeto para, como es el magistral, lo que no usaba, eran los productos específicos, de la compañía inmunotech. Nunca conocí, o había conocido, y había escuchado, lo único que había escuchado, de los concentrados, de suero, de vaca, era a través de mis hijos, que van al gimnasio, y compran esas bolsas, que, yo sí había investigado, y que realmente sirven para muy poco. Son grandes bolsas de proteínas, pero en realidad, no tienen el uso que tiene el concentrado de cisteína consolidada, que es esto, y por eso está patentado. Excelente. Si vos, si vos vas a la literatura, este, es el único producto nutracéutico que está en el IPDR, en el Physician Death Reference, y que tiene indicaciones, contraindicaciones, efectos colaterales, etc. Entonces, cualquier persona puede poner pdr.net, en cualquier lugar del mundo, poner inmunocal, y verificar qué es esto. Inclusive, la compañía tiene aprobado, por la FDA, que es seguro, para el consumo humano, desde el chico recién nacido, hasta el último día de la vida. Yo cuando lo leía, me acuerdo, de haberla llamado a Rosa Feria, y haberle preguntado, vos leíste lo que dice el PDR, y ella me dijo, no, está en inglés. Y le digo, bueno, pero esto, ustedes no saben lo que tiene. Yo no lo podía creer, que este producto, hacía ya 20 años, que estaba en los Estados Unidos. Y después empecé a mirar los testimonios. Y ahí empecé a pensar que la compañía, posiblemente debía tener, así como las compañías de ciertas drogas, ponen testimonios, y gente que anda en bicicleta. Pensé en realidad, pero había tantos que me llamaba un poco la atención. Y una vez que empecé a usarlo, me di cuenta que esto era serio, que esto realmente era útil para todos los desafíos de salud. Creo yo que la gente tiene que tener bien claro lo que dice acá arriba la ciencia. Por eso lo pueden poner en la cara. Entonces, si vos aumentás los niveles de glutatión en todas tus células, las células que andan mal van a andar mejor. No es muy difícil de entender, a pesar de que yo tuve que ir al año 1986, de cuando estudiaba y era ayudante de citología, para volver a refrescar qué era el glutatión, qué era la cisteína. La cisteína, los médicos la conocemos bien, es un aminoácido, pero que en general es muy mal absorbido. Por eso es que la cisteína está consolidada, logra llegar al intestino y se absorbe y va a todas tus células. Entonces, si vos tenés un problema en la relación con los demás, como tiene el chico autista, casi seguro que vas a mejorar. No te vas a curar, no sirve para tratar, pero este es un producto que no necesita ninguna receta médica. Entonces, empecé a leer y empecé a ver y empecé a usar mis propias cosas para el diabético, para el diabético tipo 1, etcétera. Y empecé a ver, por ejemplo, que el diabético tipo 1 sigue necesitando insulina. Pero en vez de tener, cuando come papa, un azúcar de 300, tiene un azúcar de 160. Lo que le permite al diabético vivir el chico tipo 1, que a veces es diabético a los 12, 15 años, le permite vivir una vida prácticamente normal. Inyectándose, pero una vida prácticamente normal. Así que, tengo un montón de historias. Tengo un montón de historias. Otros productos que te han sorprendido, doctor, de Inmunotech, ¿cuáles son? Mira, creo yo que por orden diría, el segundo es el Cogniva. Cogniva. Creo que cuando vos le das inmunocal a un señor o a una persona que tiene dificultades, o si no, no tanto dificultades, pero tiene mucha exigencia todos los días, especialmente en la parte de cálculo. Esos contadores que vienen en la época de tax, en la época de impuestos, y necesitan estar 12, 14, 16 horas para terminar sus trabajos, es maravilloso cómo actúa el Cogniva y ahora que lo han mejorado y se puede, el gusto es mucho mejor, es maravilloso. Algo que yo sí he usado y que quizás es un producto bastante sofisticado es el Magistral. El Magistral es un producto, el Sopalmeto es bien conocido como en los estudios clínicos en cuanto a la hipertrofia prostática benigna. Pero este es un producto de tan alta calidad que vos le podés dar una tapa a una persona que normalmente se levanta cuatro veces y se va a empezar a levantar menos esa misma noche por el concentrado de flor que tiene de Sopalmeto. Puedo seguir, por ejemplo, el calcio que hoy por hoy hay una gran discusión a hacer de alcitrato y del carbonato de calcio. El calcio que tiene la compañía es un fosfato de calcio que justamente fue mejorado ahora y que realmente es un calcio de muchísima mejor y más simple absorción. Entonces, ¿querés? Puedo seguir una hora y media. No, Optimizer también. El Optimizer yo lo uso prácticamente con todas las personas que usan. Este es un producto nuevo con una tecnología nueva de John Hopkins. John Hopkins es un instituto, ¿no? Muy prestigado. Es el segundo instituto nacional en los Estados Unidos en todos los ranks, en todos los rankings. El primero el Mayo Clinic y el segundo John Hopkins y en muchas cosas, por ejemplo, en la investigación de productos naturales está a la vanguardia en Estados Unidos y el Optimizer es difícil de explicar, es un factor epigenético. No actúa de antioxidante como actúa el inmunocal que es un aminoácido que viene de afuera. Este es un producto que permite tocar el código genético de los 10 trillones de células, permitir abrir ese código genético y producir proteínas que desoxidan las células. No sé si fui claro. Muy claro, muy claro. Y es un producto que yo presenté en Anagen con alguien a quien admiro que es el doctor Jimmy Woodman y creo que es uno de los mejores productos que hay y quizás ahora hay que hablar un poco más del futuro de lo que esperamos hacer con Rosofelia. No, yo estoy encantado y solamente quiero, nos quedan 3, 4 minutos, 5 máximo para hablar de sus planes, qué planes tienen como pareja, como consultores de Inmunotech, cómo se ven en los próximos años, qué futuro esperan para Inmunotech, no sé, todo lo que traen en planes, me imagino que se la pasan soñando. Bueno, yo voy a empezar diciendo de que lo más posible es que viajemos mucho, nos vamos a ir a Guatemala, siempre nos reservamos 2, 3 días para conocer un poco más para no hacer el viaje de trabajo, muy pocas veces los viajes acá son de trabajo en general, esta es una compañía muy amigable, muy friendly, nosotros estamos siempre con gente que es muy linda gente y creo yo que bueno, un poco va a ser viajar, otro poco va a ser mi deseo de que en todo Estados Unidos por lo menos la gran mayoría de la población tome esto y que los médicos que me han dicho que yo estaba loco, que yo era la oveja negra y que me vengan y me digan la verdad, ¿cómo mejora todos los desafíos de salud? Tenías razón. Y bueno, compaginar, vamos a Guatemala y nos vamos a ir a conocer a Antigua, a conocer a Titlán, después estaremos en Oaxaca y vamos a ir a Huatulco a pasar unos días relajados, después de ir a dos seminarios en Ciudad Juárez y Chihuahua, nos vamos por las Barranca del Cobre y así sucesivamente, eso es traviajar en la vida inmunoteca. Y hoy, aparte de tener casa en Chicago, tienen casa en Guadalajara y si se me permiten voy a hacer un pequeño paneo, estamos en un lindísimo apartamento aquí en la Riviera de Chapala, bueno, espero que puedan ver, tenemos vista al agua, estamos en un cuarto piso y eso es la vida inmunoteca, comenzaste este proyecto, pues Ophelia, con una crisis tremenda, con deudas impagables, a punto de perder tu casa y hoy tienes una vida increíble y lo que estamos invitando a la gente precisamente es a que transforme su vida con inmunotecnia, ¿sí? Sí, y para cerrar me encantaría recordar esa frase, creo que era de una película que decía cuando lo has perdido todo, no has perdido nada, cuando has perdido la esperanza, lo has perdido todo, creo que hace hace ocho años aparentemente en lo material había perdido todo, pero no había perdido la esperanza, así que a eso te animo, a recordar con mucha esperanza todo lo que la vida te ofrece y si te vienes a inmunotec, de verdad vivirás una vida que nunca soñaste. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, saludos y nos vemos próximamente, yo aquí estoy de camarógrafo y muchísimas gracias Rosofelia García Pelayo, doctor Eduardo Cholco, próximo platino, nuestro platino principal también ya, que Dios les bendiga y muchas gracias por inspirar a tantas personas. Gracias a vos.